Aulas con saber a tierra, aprende disfrutando del huerto, presenta Macetas huerteras en familia. Este proyecto está realizado por Ingenierías sin Fronteras Castilla y León, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular y la Facultad de Educación de Palencia. Plantas Amigas y Enemigas Hola familias huerteras, en este vídeo vamos a ver las relaciones entre las plantas, ya que cuando cultivamos hay que tener en cuenta que hay plantas que son amigas y cuando las ponemos juntas crecen súper bien y en cambio hay otras que no son tan amigas y por mucho que las dé el sol no van a crecer súper bien si las ponemos juntas. Vamos a comenzar con el calabacín, que es amigo de las julías y del maíz, pero no es amigo del pepino. La siguiente planta es la fresa, que es muy amiga de las espinacas, del ajo y de la lechuga, pero no se lleva bien con la col. Ten en cuenta que si ponemos el ajo y la fresa juntos, este nos protegerá de los hongos y de los ácaros. En cambio, las habas solo tienen amigos, que son el maíz, la lechuga, las espinacas y la patata. Ten en cuenta que si plantas las espinacas no aparecerá el pulgón negro. La lechuga tiene un montón de amigos. Estos son la col, la fresa, la cebolla, la remolacha, las judías, los guisantes, las habas, el rabanito, el puerro, la zanahoria y el pepino. Pero hay que tener en cuenta que no le gusta ni el girasol, ni el perejil, ni el apio. En cambio, al pimiento le caen bien la berenjena, la col, la zanahoria, la albahaca y el tomate. Pero no se lleva bien con la remolacha y con los guisantes. Otra verdura con un montón de amigos es el tomate, que se lleva muy bien con la col, la cebolla, la albahaca, el perejil, la lechuga, el ajo, la zanahoria, el puerro y el apio. Como decía, un montón de amigos. Pero no le cae muy bien ni la lombarda, ni la patata, ni los guisantes. Por último, los rabanitos solo tienen amigos, que son los guisantes, las lechugas, las judías, las espinacas, el tomate, la zanahoria y el pepino. Para despedirnos, no dejéis de huertear. Este proyecto ha sido gracias a... Todo ello dentro del proyecto Aulas con sabor a tierra. Aprende disfrutando del huerto.